El siguiente programa es apto para adultos. Puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Desde Bucaramanga, Colombia, para el resto del mundo. Estamos aquí originando las noticias que no pasan otros noticieros. Por eso Margarita está en el control máster de emisión. Álvaro Quique y Delgado Galvis en la capital de la república. La paulita y la quiquecita. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales todos. Bajo la dirección de este servidor, José Velázquez Pereira, les decimos bienvenidos a las noticias. En Cali y Acarí, norte de Santander, con órdenes de la fiscalía, dada por un juez de control de garantías, y la policía y el ejército capturaron a estos dos terroristas de los pelusos, asesinos, los hermanos, Carrascal, JJ El Mono, al igual que Cristonel Carrascal. En Medellín, así fue el allanamiento y la captura de 17 ladrones que robaban motos para venderlas por internet. Eran de la banda La Terraza, dedicada al hurto de motomotores y regrabación y venta a través de internet. Leónel Elía Almanza tenía esta pistola, alias El Tigre, de un pueblo de San Onofre, departamento de Sucre. En Barranca Bermeja, así fue el atraco de estos dos sujetos cuando robaban un negocio. Cuando ya creían coronado, les cayó la policía y se volvieron niñas. Así fue la captura de este sujeto, quien conducía la moto, en donde iba el sicario que iba a matar a la mamá del piloto de la moto, todo por la ambición de que su propio hijo, este de negro, quería matar a su mamá para cobrar un seguro de 1.500 millones de pesos. Así fue como los taxistas le dieron paroterapia, adelantelo hasta donde lo desnudaron y lo sacan corriendo por las calles de Bogotá para llevarlo hasta el CAI de policía, en donde se lo entregaron a las autoridades. En San Gil, solo 11 años de cárcel, pagará este asesino el soldado profesional, que le pegó muchas puñaladas a este muchacho hasta que lo mató. En Florida Blanca, siguen los gamines y desechables, colgándose de buses y camiones, subiendo de Santa Ana a la cumbre. En Bogotá, no es cierto que se vaya a acabar la revisión técnico-mecánica, como circulan algunos audios por las redes sociales, dijo la ministra del Transporte, Ángela María Orozco. En Bucaramanga, así fue como uno a uno capturaron a los sujetos ladrones, estafadores, que vendían carros robados por Internet y seguían estafando personas. En la Dorada Caldas, día histórico para la Colombia, hoy arrancó el tren cargado con 4.000 sacos de café colombiano, que serán exportados a Estados Unidos y a Europa por tren. En Bucaramanga, la policía capturó apartamenteros que entraron a una vivienda, amordazaron tres mujeres, tenían pelucas y gafas de nena, tremendas locas. Los habitantes de los diferentes municipios, los habitantes de los diferentes barrios, convivan sin ninguna clase. En Santander asumió el nuevo comandante de la Policía Departamento de Santander, el reemplazo del coronel Caimio Alberto Escobar. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Ready Tech, revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos en Impacto, Defensor de la Familia de Transporte. Vamos con Saludo Motero, pero por favor, entre a su celular, entre a su Facebook, escriba en su Facebook, Impacto, Defensor de los Motociclistas. Cuando esté en Impacto, Defensor de los Motociclistas, usted le da me gusta en la parte izquierda, enseguida usted sube, 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 y luego le da play al video que está en vivo. Y después del video que está en vivo, le da aquí abajo en la punta izquierda del celular, le da compartir, luego se va para el otro lado, compartir en grupos y comparten todos los grupos, por favor. Vamos a saludar a Oscar Rodríguez, Arciniegas, Jorge Iván, Andrés Peña, que dice que es un miserable porque él es capucho y terrorista. Sandra Plata, Isidoro Tarazona, Pablo Coronel, que también está en la sintonía y todos los amigos que ven Impacto, el Defensor de los Motociclistas. Vamos con la primera noticia, esto es Cali y Acarí. Mire la captura de este sujeto. Esto fue en Acarí, en una vivienda en el Tarrita, donde fue capturado este miserable que es uno de los asesinos. Margarita, creo que tenemos la foto, yo no le he creído que bajara la foto, se me olvidó, bueno. Lo cierto es que capturaron a este sujeto a traición o a guaitados, no enfrentaban a policías, sino que hacían francotirador, y además fueron los que mataron a sangre fría a 10 personas, 10 campesinos que estaban en un villar entre ellos, algunos reinsertados de la FARC, por la maldita guerra entre los pelusos, a la organización a la que pertenecían ellos y el ELN. Estos sujetos se llaman JJ o el mono, Cristonel Carrascar Ascanio o no, ni 25 años, uno se llama Belcedín Carrascar Ortiz de 30. A uno lo capturaron como todos los cobardes, hacen lo que hacen y se van y se esconden, y lo estaba escondido en Cali, el otro se quedó escondido, y eran los que desplazaban a los campesinos, los que daban la orden de matar y ellos mismos mataban, sicariaban todo por la guerra de los pelusos, según lo que dice la orden del juez de control de garantías, que legalizó la captura y que ejecutó la fiscalía, la policía y el ejército de Nacarí y en Cali, donde capturaron a estos miserables cobardes. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludo motero para todos los televidentes, y no olviden que en Bucaramanga hay un diagnósticentro de motos. Si usted necesita el certificado técnico-mecánico, no es cierto de que se vaya a acabar, solamente que el tribunal admitió la demanda de un abogado de montería, por eso usted vaya, para que le compre el SOAD a diagnóstimotos. Y lo mismo que en la revisión técnico-mecánica, también todo, seguro, todo se lo consigue en la calle 61, con Carrera 17E, una cuadra antes de llegar, a la Puerta del Sol, a Cajazán de la Puerta del Sol, por la calle 61, subiendo, está diagnóstimotos. Para que usted haga la revisión técnico-mecánica de las motos. Y en Medellín, a propósito de motos, mire estos ladrones, este miserable, así fue la captura. Escuchemos lo que dicen los policías al momento que le llega la captura. Grabadas y clonadas con documentos y placas falsas de motocicletas, logrando 17 personas capturadas, integrantes del grupo de delincuencia alineada al grupo organizado La Terraza, que delinque en la comuna nororiental de la ciudad de Medellín. En 17 diligencias de registro y allanamiento, permitieron la captura de su máximo cabecilla, Leonel Eli Almanza Hoyos, alias El Tigre, de 34 años. Estas personas cometían el hurto de motocicletas y vehículos a mano armada y posteriormente eran regrabadas y clonadas con documentos y placas falsas para luego ser comercializadas mediante engaño por páginas web como OLX y Mercado Libre en las ciudades de Cincelejo. Este grupo delincuencial obtenía ganancias de hasta 60 millones de pesos mensuales producto de los hurtos y ventas. Los capturados fueron dejados a disposición de autoridad competente por los delitos de concierto para delinquir agravado, porto ilegal de armas de fuego, hurto calificado, falsedad en documentos públicos y receptación. Invitamos a todos los ciudadanos a que antes de adquirir motocicletas y vehículos usados, estos sean llevados a la revisión técnica en la Sijín, con el fin de descartar algún fraude. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos 3D. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Santa Arderiana de cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Seguimos el impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Vamos con noticias. En Barranca Bermeja ve esta noticia. Cuando estaban en pleno atraco estos sujetos, mire, llegaron a un negocio, como una miscelánea, ahí vendían celulares, y ahí se ve como los atracan y unos arrechos humillan y hasta intentan, pues, groseros, intentan cascar. Fueron grabados gracias a que instalaron cámaras de seguridad de alarma. Estaban en eso cuando, ¡quietos, quietos! Policía, ¡al piso, al piso! ¡Tenga! Cobardes, gallinas, y ahí sí tenga. Y una patadita para que se acomoden bien, aprendan a descargar, eso, bien duro. Acomódense, miserables, y ahora las piernas. Y listo, los capturaron cuando estaban en pleno atraco en Barranca Bermeja. Otra vez pónganme el video porque es muy bacano cuando se las dan de arrechos. Ah, eso sí, con grosería llegan ofendiendo y humillando con un arma. Pero vea, les cayó la policía cuando creían que habían coronado. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Seguimos en Impacto, saludo motero. Miremos la foto donde está un sujeto con la mamá. ¿Quiénes son esos sujetos? Ya les voy a contar quiénes son. La mamá del muchacho, le habían puesto, el muchacho ese que está ahí, ese miserable, le había puesto un seguro, comprado un seguro por 1.600 millones de pesos en caso de que muriera ella. Pues, mamita, yo la quiero mucho, 1.600 millones de pesos, la vida suya me vale mucho. ¡Maldito! Mire lo que hizo. ¿Cómo lo capturó la policía? Vea. Bueno, ahí el, ese es el sicario, el que está en el piso, ese es el que, el que disparó tres tiros a la señora. Y adivine, los policías, eso es como que le pegaron un tiro a alguien, mataron a alguien porque por ahí escucharon tres tiros, decían. Y cuando fueron a ver qué era lo que había pasado, pues encontraron a una señora en el piso. Y este, el propio hijo, ese que aparece en la foto, es el que conducía la moto para que el sicario de azul, que se ve en la otra fotografía, matara a la mamá, a la propia mamá del que conducía la moto. Todo por cobrar un seguro de vida por 1.500 millones de pesos. Pero le salió el tiro por la culata, la señora quedó viva. Pero las señoras y las madres son tan buenas madres porque llevan el dolor de hijo en el corazón que hasta lo perdonan. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora, en el 318-353-9966. Y en el indicativo 7, 644-4978 en Bucaramanga. Ready Tech, revisión técnico-mecánica confiable. Saludo, motero, doña Socorro Salazar y doña Socorro Prada. Dos al pecho y uno arriba. También saludo para mi amigo William, el mototrabajador que está en la sintonía. Igualmente Camilo Ayala, don Bernardo Pérez. Don Berna, me alegra que ya está bien recuperado. Lo mismo Álvaro Rueda, el Club CBF. Don Berna es del Club Pulsar Bucaramanga. Muchas gracias, el eterno presidente, fundador del club. Y bien, saludo, motero, también para nuestro amigo Álvaro Rueda, el Club CBF. Nuestro amigo Álvaro Carreño Carrillo, del Club Motosport, a Luchito, el fundador del club, y a Viviana y a Briller. También saludamos a Pablo Coronel y a mi amigo y paisano Isidoro Tarazona, que están en la sintonía. Muchas gracias a todos ellos. Igualmente voy a saludar a Hermes Díaz, Héctor Delgado, a Andrea Rocío Rueda Castellanos. Castellanos Rueda la Cosa, Freddy Gómez González García. Rosalba Romero Ramírez, Emiliano León, Luz Hernández, Miguel Antonio Chacón Carrillo, José Rodrigo, Arciniegas Jorge Iván. Bueno, todos los que a esta hora nos están sintonizando. Qué buena noticia, qué bueno poder saludar a todas estas personas que están en la sintonía. Muchas gracias. Ya vamos a bloquear a un tipo que por ahí está como ofensivo y grosero. Yo les acento todos los comentarios a las personas que digan, pero yo lo que no les acento es que en la página de Facebook escriban groserías. Porque si usted escribe HP, hijo de no sé quién, hijo de no sé qué, y si usted escribe groseros ofensas y más ofensas contra mí, pues sencillo. No vuelven a ver nunca más las noticias de impacto por Facebook. Le toca obligado a verlas por televisión y que hace callado la boca y humillado a Jayá con la rabia mordiéndose el rabo entre las piernas porque yo no les dejo decir nada porque no pueden decirme nada. Así es de que el que quiera hacer un comentario estúpido, grosero o ofensivo, queda bloqueado de por vida. Tengo más o menos ya unos 15 mil bloqueados. Yo prefiero tener 10 amigos que 15 mil enemigos. Así. Por eso se van para afuera todos. O enemigos, no. Personas que ni siquiera es que no. Hay un tipo que se llama Joao no sé qué que vive ahí al lado de la iglesia de Cristo Redentor. Pues por ahí mando unas fotos. Yo se las voy a mandar a la gente de Alcura porque ese tipo, yo no sé si yo le he hecho nada disqueofensivo conmigo. Viendo que él fue el que me mandó una foto y unos videos de los carros y motos que se parquean sobre los andenes y que le ha puesto cepos porque verdad hacen trancón. Ah, pues me pone que decirme sapo, pues entonces voy a ser sapo para que lo crea. Y para que siga diciendo, ya lo bloqueé, pero voy a ser sapo. Yo sé que está viendo por televisión. Le voy a mostrar la foto suya y quién es usted. Alcura, para que el cura se la reparta a todos los peligreses. Y usted que vio en una de las torres ahí cercanas a la iglesia de Cristo Redentor, en el cacique, pues la gente sepa quién es usted. Ay, a mí me gusta el juego largo, siempre hay desquite bueno. Sigamos con noticias. En Bogotá los taxistas cogieron a este rata, a este delincuente, perdón, a este ratoncito. ¿Qué, le escuchemos, le escuchemos lo que le dicen? Lo cogieron robando. Todo que trabaja duro, un taxista toda la noche para levantarlo del sustento y este miserable es que atracarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron paloterapia y lo empelotaron y le echaron la ropa y sacaron corriendo para llevarlo hasta acá. Pero córral, escuchen lo que dicen los taxistas, lo llevan corriendo. Le dieron paloterapia y sacaron corriendo para llevarlo hasta acá. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Chipi Chape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad en cascos, lujos y accesorios. Estamos en la Carrera 18, número 46-218 La Concordia. Seguimos, saludos para mi amigo Gerardo Murillo, que es el creador, el creativo y la locución de esos comerciales de Chipi Chape por Plasis Santanderiana de Cascos. Alexandre Medina González está en la sintonía con mi amigo Luis Fernando Medina González, en la vereda del quemado de Tona para sus papitos. Por ahí le tengo un detallito para que le lleve a los viejos. También, saludos, sí, me equivoqué, Margarita, disculpa. Saludos también para Héctor Javier, para Camilo Andrés Meléndez Núñez, Daniel Meléndez, viejo querido. Cristian Moreno, que está en la sintonía. Fray Sandoval desde Florida Blanca, Fernando Pinto, Fanny Pacheco. Igualmente, Camilo Andrés Meléndez Núñez, Pedro Medina, Gabriel Galvis Duarte, que está en la sintonía en este momento. Vamos con noticias. Esta noticia es en San Gil. Mire este video. Con las cámaras de seguridad que instalaron en una calle, se dieron cuenta de que de este taxi se bajó este tipo que empezó a darle puñal y vea cómo le daba puñal a un compañero de juerga por alguna diferencia. ¿Quién es el de blanco? El de blanco es un soldado profesional que viene, le sigue dando puñal, 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 hasta que el tipo cae, le dice déjelo quieto y salió corriendo, se fue y se fueron a perseguirlo en el taxi. Se subió el taxista que también era quizás de los mismos delincuentes. Al taxista también lo cogieron. Lo cogieron por los conciertos para delinquir y a los que iban en el taxi también. Pero vea, el muchacho alcanzó a correr y sin embargo, vea, esta es la otra cámara. El muchacho luego así herido, 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 se cae y sigue corriendo, sigue corriendo hasta que más adelante cayó y murió. ¿Quién es este muchacho? El papá de una bebecita, de una niña. Un muchacho que por andar en compañeros de tragos, por andar en malas compañías. Adelántalo al final, sí Margarita, el video donde aparece el muchacho que murió asesinado por este soldado profesional del batallón, ¿cómo se llama? Bueno, del socorro, se me olvidó el batallón para que los televidentes me ayuden. Lo cierto es que ese soldado lo condenaron solo a 11 años, cuando con él hace vicia, con que le daba puñal al otro y lo mató. Deberon haberlo condenado por lo menos, y que fue entre varios, debieron haberlo condenado por lo menos a unos 40 años de cárcel. Pero es que solo aquí, 11 años de cárcel, paga 4 de la cárcel y sale libre con 4 que pague en Trambulal. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Saludo para Robinson Suárez Lama en Cartagena, no, en Santa Marta, está en sintonía mi amigo Miguel en Cartagena. Neuardo en Barranquilla, Felo, Jaime Díaz en Barranquilla, gracias. Me llevaron a Narcoboyo cuando estuve en el encuentro en el Rally Internacional Harley Davidson del Caribe, que va a ser el próximo 4, 5 y 6 de enero en Barranquilla. Vamos a estar allá en Barranquilla a disfrutar de la Harley Davidson y de todo lo que hay de las playas de Cartagena, de Santa Marta, a ir a los restaurantes de pescado de las Flores en Barranquilla, una delicia. Bueno, y también pues saludos para mi amigo William Bolívar, presidente de Harley Davidson, Medellín, que está en la sintonía, mi amigo Andrés Moreno, Borrete, a Javier y a todos los amigos de la familia García, a Checho, a Pipe Bikers, a Lina y a su esposo, que están en la sintonía, lo mismo que al pequeño Pipe. Igualmente saludamos a nuestros amigos en Cali, Toño Radical, William García, María Angélica Valencia en Tuluá, Valle del Cauca, también saludamos a mi amigo Óscar Peña, a la ciudad de Bogotá, Jesús Flores, Chucho Frifas, al ministrargen Humberto Cuevas, que también nos está sintonizando, gracias. Yo le dices a Aguilar de Ghost Rider en Bucaramanga, Dorian Mecón, a mi amigo Alivio Mantilla, a Alejandro Pacheco, Héctor de Telebucaramanga, William y a todos los renegados, se dan en la sintonía, el de Mar, muchas gracias a todos ellos, siempre en sintonía de impacto, lo mismo que Edgar Alexander, Santiago Rojas, Laura María Manecarreza, Adriana Rocío Suárez, Caterina Medina, María Mendoza, bueno y todos los que nos sintonizan, muchas pero muchas gracias. Vamos con noticias, Margarita. Esto es en Florida Blanca, siguen los gamines colgándose a los buses de Metrolínea. No importa la hora, no importa el día, lo cierto es que entre más temprano mejor sea cantidad de ñeros, de desechables, que falta que la policía haga más controles para que cojan a los papás de esos sinvergüenzas y a los muchachos los hagan ir donde el papá y al papá le apliquen el comparendo, porque si hay papás que no supieron darle fuete a sus hijos para que si fueran personas de bien productivas y no estuvieran tratando de hacer todas estas locuras que sí, está bien, son cosas de jóvenes, pero el problema es que se accidentan, se cae un miserable de esos y el detenido es el conductor del bus y si lo mata un carro o una moto que vaya atrás cuando se caiga un ñero de esos, pues peor la cosa. Mire usted todo lo que hay y ojalá les apliquen el comparendo de esos ñeritos, también los lleven a modelar un rato en la correccional. La Unión Servicentro donde lo encuentras todo, gasolina, ESO móvil, 100% calidad y medida exacta, gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, carrera 17 esquina, visítanos. Seguimos en impacto, Jairo Andrés Falcón, de restaurante Mi Viejo Sazón. Estuve comiendo hoy, lunes, los sábados, domingo y lunes, es un espectacular bandeja paisa en restaurante Mi Viejo Sazón. El chicharrón Jairo Andrés, ¡qué delicia! Chicharrón bien rico, tostadito, carnudo, la carne molida espectacular, las tajadas de maduro, ¡ah! deliciosas. El arrocito, el huevo blandito por encima, todo muy rico en restaurante Mi Viejo Sazón, la bandeja paisa. Hoy los almuerzos corrientes con la albóndiga, con alborroz, perdón, con pollo asado, pollo guisado, pollo frito, sobre barriga, pechuga, carne oleada, chorizos, costillitas de cerdo, bueno, lo que usted quiera, o picadillo, ¿cómo se llama? Chanfaina, o sopa de menú, este también es muy rico. Todos los días preparan cuatro platos de cada uno de estos menús, son 16 platos, mejor dicho, vaya. Carrera 22, con calles 49 y 50, la Concordia Noticias. Vamos, Margarita, hermano, pero vamos con esta noticia de Bogotá. No es cierto que ni en Bogotá ni en Colombia se vaya a acabar la revisión técnico-mecánica. Colóqueme con video desde el comienzo. ¿Qué dice la ministra del Transporte y qué dice la información por los audios que están circulando? ...que esto no es cierto, que el Consejo de Estado admitió una demanda por parte de un abogado para que se suspendiera esta revisión. El gobierno tiene hasta 55 días hábiles para responderla. Mire, entendemos que lo que hay es una demanda que fue aceptada por un tribunal. Desde ese punto de vista no es cierto que se vaya a acabar. Tanto el ministerio como todas sus agencias adscritas que trabajan en el tema de seguridad estamos encima de tener acceso y participar en la defensa de la revisión técnico-mecánica. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Por eso le digo que no es cierto que se vaya a acabar la revisión técnico-mecánica con un audio que está circulando. No es cierto, no se dejen meter los dedos en la boca. No lleven el certificado técnico-mecánico y verá. Las dos causales de movilización inmediata de la moto es certificado técnico-mecánico y SOA. Si usted no tiene ninguno de los dos, perdió el año. Y para sacar la moto de los patios tiene que comprar el certificado y tiene que comprar el SOA, pagar la multa, pagar cada día de patio 25 mil pesos, pagar además la multa que vale como 600, 800 mil pesos por no tener el SOA o el técnico-mecánico. También tiene usted que pagar la grúa. Entonces, qué estupidez, téngalo, no se debe creer en cuentos. Ya dijo la ministra que la admitió el alto tribunal, la admitió la demanda del abogado de Montería. Pero no es cierto que tenga que suspenderla ya inmediatamente y que no la estén pidiendo las autoridades. No, el ministerio no ha enviado ninguna circular y la Policía y Tránsito tiene la orden de decomisar moto. Por eso yo le recomiendo que vaya mejor para que le haga la revisión técnico-mecánica. Se la fíe si no tiene la plata. Y lo mismo que el SOA en Diagnostimotos o en Revited, cualquiera de los dos. Porque si no tiene toda la plata, Lucía es la que le fía. Para que usted tenga al día los documentos en Diagnostimotos, en la calle 61 subiendo una cuadra antes de llegar al Cajazán de la Puerta del Sol. O también en Revited de la avenida Girón-Chimitá. Bueno, allá está porque Lucía es la que le fía. Eso, Margarita, esta trucha. Ahí en los números telefónicos, entra en la página de Facebook, de Internet, para que usted pueda encontrar todos los horarios, los números de contacto y los requisitos. Vamos con noticias de una. Esta noticia es en Bucaramanga. Mire estos apartamenteros. Ah, no, perdón, estos estafadores con carros. Llegaban y les sacaban, les sacaban, estos tipos les sacaban papeles buenos, supuestamente los afiliaban a una empresa, a unos vendedores de la calle normales. Los hacían pasar como si fueran conocedores de carros, los entrenaban muy bien para que fueran a las compraventas y se ganaran la confianza de la gente y empezaran a vender los carros en las compraventas. Vendían los carros, pero ese carro se lo vendían a dos o tres más, hacían una estafa grandísima. General Vázquez, ¿cómo fue la captura de estos delincuentes? Bucaramanga, una organización dedicada a la comercialización de vehículos a través de la modalidad de Estado. En el área metropolitana, vendedores informales a quienes vestían con ropa de marca, pero también les creaban vidas crediticias falsas. Luego de tener los vehículos, cambiaban los sistemas de identificación y procedían a comercializarlos a precios muy favorables. Muchas personas incautas que no tuvieron en cuenta una revisión técnico-mecánica ante la policía de investigación criminal, perdieron ese dinero y hoy el vehículo fue inmovilizado por la policía desde el marco de la investigación. Seguimos contrarrestando estas modalidades delincuenciales para evitar que las personas continúen siendo víctimas de estas situaciones que tanta afectación traen a los ciudadanos. Saludos, motero, bien general. Y pilas, no un carro más barato y la moto más barato que la que la venden en cualquier parte no es garantía de que el vehículo sea bueno. Cuando a usted le venden algo tan barato, sospeche. Por eso lleve la moto o el carro antes de dar plata, sacale el certificado técnico de la Sijín. Si no tiene el certificado de la Sijín, la moto puede ser robada y usted pierde cualquier plata ni arra si quiere dar. Es mejor que se asegure y denuncie en caso de que esto esté ocurriendo. Saludos, Fernando Martínez de la Casa de Fercho. Fernando Martínez, el tapicero de Piedecuesta. William Villamizar, Memo y... Bueno, y los amigos en el páramo de Lincoln, Yané, la esposa de William. Igualmente saludamos a nuestro amigo el ingeniero Aurelio de Químicos y Sabores, Aurelio Prada, su bella esposa, Doña Sonia, a todos los empleados de Químicos y Sabores, la perfumería. Gracias a Don Edgar Trujillo de Discoteca New York, que están en la sintonía todos los muchachos allá, Carlitos y a todas las nenas que trabajan allí. ¿Noticia, Margarita? Ah, pero antes vamos... Uy, sí, estuve comiendo en la cazuela de Roger, me comí un... No, eso me lo comí el sábado, que es una paella, ¿cierto?, que lleva marisco. Vea, la curvina esta me la comí el domingo. Y ayer, y hoy, esta mañana me comí, ¿qué? Me comí delicioso un lebranchi, vea, en la cazuela de Roger. Si usted lo quiere así frito o si lo quiere frito, y a la marinera. Además, a la marinera es que lleva bastante mariscos. La granizada, el arroz de coco, todo. Y hay almuerzos corrientes todos los días a 8.500 pesos en la cazuela de Roger, en la calle 54-17-39. Laurita, Roger, Kevin, saludos a todos los que están en la sintonía. Qué bueno que en la Dorada Caldas, desde la Dorada hasta Santa Marta, arrancó un tren cargado con 4.000 sacos de café. Qué bueno, vea. Ya no van a tener que carreteras, que las tractomulas, congecionando. Qué bien, y es más rápido, más seguro por tren, y además, no lleva sino por contenedores. Más fácil, la carga va súper segura. Qué bien. Escuchemos lo que dicen las personas que se sienten bendecidas con este tren, y que ojalá vuelva otra vez el tren de la estación de Café Madrid de Bucaramanga, a la costa, a Bogotá, a todo el Magdalena y medio, que vuelva el tren otra vez. Estamos frente al tren que va a salir, cargado de café, va el tren para Santa Marta. Es un tren de prueba para que los cafeteros ajusten costos, ajusten condiciones para poder traer el café desde el interior del país, desde Caldas, desde Risaralda, desde Cundinamarca, desde Huila, a copiarlo acá y poder sacarlo hasta Santa Marta. Eso nos ocurría hace más de 20 años. Muy importante para... Muy bien, excelente, excelente, y ojalá vuelva el tren. Los países desarrollados, usted va a Europa, y Europa usted anda es en tren para todas partes, y el más barato para conocer Europa es a través del Eurotren. Usted pasea a todos los países. Vamos con noticias. Mire cómo la policía... Perdón, Margarita. Mire, la policía capturó a estos apartamenteros. Estaban... Habían amarrado a tres señoras. Una de ellas logró soltarse. Una de ellas, de las tres, también era una abuela. Y estos delincuentes las amarraron, mire, le vi en la cara porque ya habían hecho lo mismo, y de pronto vuelven a quedar libres porque la policía los captura, y los jueces de control de garantías dicen que no son un peligro, los dejan libres, otra vez vuelven de las mismas a hacer de las suyas. Amarraron a las tres señoras. Una se soltó y desde la ventana gritó la policía, policía. Alguien le avisó a los policías que vieron en la patrulla, la orientaron hacia dónde era y capturaron a los delincuentes cuando tenían a las señoras amarradas. ¿Cómo fue, general? Ay, qué loca esa, vea, mostrando la raya también y la barrigota. Una adulta mayor y otra que, por una ventana, a través de voces de auxilio, logra enterar a la policía que patrullaba por ese sector, quienes actúan de manera directa y capturan a los delincuentes. Proseguiremos con una investigación orientada a buscar la vinculación dentro de un proceso judicial de un vehículo quien, al parecer, era el que estaba dispuesto para ingresar y favorecer la fuga de los delincuentes y llevar los elementos hurtados. A estos delincuentes también se les encontró elementos con los que pretendían ocultar su identidad, como son pelucas, gafas oscuras, entre otros elementos. También en el municipio de Girón, mientras una patrulla policial adelantaba persecución contra un expendedor de drogas, este, sobre zona boscosa, lanza un alambre, el cual lesiona a uno de los policías en el ojo, quien desde las cuatro de la mañana se encuentra en intervención quirúrgica, teniendo en cuenta la gravedad de esta lesión. Credio Oriente, con más de 22 años de experiencia en la colocación de créditos hipotecarios y prendiarios, hacemos la diferencia. Ignore su vehículo público particular o hipoteque su inmueble y de manera ágil otorgamos créditos para libre destino a las mejores tasas del mercado. Visítenos en la Carrera 27, número 4860. Bueno, pilas, porque mañana asume nuevo comandante de la Policía de Santander, el coronel Jaime Alberto Escobar Henao, deja el comando y llega este nuevo comandante. Este es el señor comandante, señor coronel, siga usted, que mañana lo vamos a estar en la ceremonia acompañando. Los habitantes de los diferentes municipios, los habitantes de los diferentes barrios, convivan sin ninguna clase de inconveniente. Y detrás de eso vamos a estar nosotros como policías, garantizando eso, precisamente. Que el abuelito, que el niño, pueda caminar sin ninguna clase de inconveniente en sus parques, en sus barrios, que haya esa garantía de seguridad en sus colegios. Eso es lo que la comunidad quiere y aprecia muchísimo, de que esos entornos comunes, en donde se desplazan tanto padres de familia como sus hijos, se desplacen sin ninguna clase de inconveniente. Ese creo que va a ser el punto primordial de mi gestión aquí en el Departamento de Policía de Santander. Saludo para Martín, el domiciliario de Mi Viejo Sazón, y para todos los amigos que van a almorzar mañana en Mi Viejo Sazón. Margarita Sánchez está en el Control Master de Emisión, Álvaro Quique de Gau Galvis en la transmisión por redes sociales, por Facebook Live, a través de, bueno, las redes sociales de Facebook Live. No se los olvide, usted entre a su celular, escriba en su Facebook, Impacto, el defensor de los motociclistas, le da me gusta a la página, luego baja, busca el video, le da, le da, le da, y cuando llega aquí a la izquierda, le da play al video y le da a la izquierda compartir. Y luego una vez de compartir, se va a la derecha y comparten todos los grupos para que todos sus amigos en contacto vean Impacto. Por favor, hágale. Yo le bendiga. Saludos, moteros. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.